Temporada de lluvias e inundaciones. El sistema de aguas de la Ciudad de México informó que seis de cada diez inundaciones registradas en la temporada de lluvias son ocasionadas por la acumulación de basura en las calles y entradas del drenaje. Por tal motivo, las alcaldías más afectadas son Tlahuac, Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpalta e Iztapalapa. De acuerdo con datos del SACSMEX, para este 2024, de los 157.9 millones de pesos correspondientes a la inversión en infraestructura de drenaje, 100.4 millones de pesos fueron destinados al desasolve de las calles primarias, secundarias, vías rápidas, cárcamos de bombeo, limpieza de pozos de absorción, limpieza de cinco presas, un río, dos canales, dos lagunas y un arenero. Mientras que el resto del presupuesto fue para reparar socavones, realizar acciones de saneamiento en colectores, plantas de tratamiento y de rebombeo. ¿Crees que esta inversión se ha visto reflejada? Soy Cintia López, yo Influyo.